En Honduras, el 91% de los crímenes a periodistas quedan impunes. Investiga Comisión de Derechos Humanos en Nayarit a elementos de la Marina de México. Pide ONU fin a la demonización de los medios de comunicación. Siga en su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. En el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras instó a las autoridades encargadas de la seguridad en el país a intensificar los esfuerzos encaminados a investigar y procesar a los responsables de los crímenes cometidos contra personas ligadas a los medios de comunicación. En la actualidad, el 91% de los 69 casos registrados desde el año 2001 a mayo de 2017 se encuentran en la impunidad, según un informe entregado al Congreso Nacional por el Ente Estatal de Derechos Humanos. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit dio a conocer que el pasado 26 de abril radicó una investigación con motivo de las notas periodísticas publicadas en diversos medios, tanto electrónicos como impresos, en las que se daba a conocer que tres personas perdieron la vida al sostener un enfrentamiento armado con elementos de la Marina. El organismo también informó que por tratarse de autoridades y servidores públicos, remitió el expediente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que continúe con la integración y desahogo de los diversos medios de prueba. El relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para vigilar la libertad de expresión en los medios de comunicación y la seguridad de los periodistas en todo el mundo, pidió a los gobiernos actuar para garantizar la libertad de prensa, liberar a los periodistas detenidos y poner fin a la demonización pública de los medios críticos. Así mismo expresó su reconocimiento al trabajo de periodistas y editores para fortalecer la esencial labor de que toda la sociedad tenga acceso a la información y resaltó que el acoso de los medios de comunicación por parte del gobierno es una crisis mundial. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán condenó la detención de la activista Cristina Paredes Lachino, integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas, Desaparecidas, México Alzando Voces. Desde la noche del martes, el organismo inició la queja de oficio y emitió medidas cautelares para su protección y liberación, a la par de que personal de la visitaduría regional de Morelia se entrevistó con la agraviada para dar curso a las investigaciones que el caso amerite. La CDH manifestó que se mantendrá atenta a la evolución de los hechos y al avance en las investigaciones para que la detención de la activista no quede en la impunidad. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria visitará Argentina del 8 al 18 de mayo con el objetivo de analizar la situación de la privación de libertad en el país sudamericano. Esta será la segunda misión del grupo a esa nación y se fundamentará en los hallazgos de la primera realizada en el año 2003. Los expertos visitarán prisiones, instituciones sanitarias y comisarías donde mantendrán encuentros con personas privadas de libertad y buscarán información para evaluar el sistema correccional de ese país. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias.